¡Suscríbete al canal! Con noticias interesantes, importantes, hoy ha causado revuelo una noticia que se ha producido en Estados Unidos y que realmente ha generado noticia en casi todo el mundo. Te lo voy a demostrar ahorita con las imágenes que nos van a ayudar a poner nuestro señor director. Este señor es Maurice Hopkins, hoy día ha sido declarado inocente de un asesinato de una mujer, de una violación y un asesinato de una mujer que ha ocurrido hace más de 38 años. Este señor ha estado en una cárcel de Los Ángeles 38 años y después de sus 38 años de injusticia, hoy ha sido declarado no culpable gracias a un examen de ADN que ha definido que las muestras que han tomado al cadáver no correspondían a la de él. Quiero mostrarte estas noticias sacadas de los principales diarios de varios países y en varios idiomas además. Podemos ir por favor pasando exactamente, ahí tú puedes ver en diferentes idiomas la noticia de este señor, ese es un diario de China, la noticia de este señor ha causado revuelo en todo el planeta por la tremenda injusticia que ha tenido que vivir a causa de una mala administración de la justicia en Estados Unidos. Hay muchísimos de estos casos en Estados Unidos en las que hombres, especialmente afroamericanos, se ven envueltos en situaciones en las que se los acusa de delitos gravísimos y que luego son liberados porque la justicia, lo nuevo que se dispone en análisis, en ADN, etc., permite llegar a la verdad de los hechos, las noticias de este señor ha dado la vuelta al mundo y bueno, las fotos que han sido tomadas hoy día dicen absolutamente todo, su rostro lo dice todo, 38 años ha pasado en la cárcel por un crimen que no ha cometido y hoy ha sido declarado inocente este señor, Maurice Hatchkins, lo vemos ahí, las fotografías que han sido tomadas por las principales agencias de noticias del mundo, aquí lo vemos saliendo de los estrados judiciales con una actitud de victoria después de haber sido encarcelado de manera injusta, él fue encarcelado cuando tenía 29 años, hoy tiene 69 años y bueno, esto es noticia mundial y ha hecho trending en las redes sociales hoy día, gringo. Muy bien. Sí, increíble la historia de este señor, la verdad. Muchos hombres afroamericanos envueltos en este tipo de injusticias en Estados Unidos. Bueno, vamos a... Tantos otros que fueron hallados inocentes después de que los fusilaron. Así es. Los ejecutaron y después se dieron cuenta que no, que no había sido él, ¿no? ¿Qué teoría, qué historia? Sí, una historia tremenda que está dando la vuelta al mundo, muy interesante lo que ha ocurrido con este señor. Bueno, vamos a un video que ha sido tendencia en los últimos días, pero ¿por qué lo estamos presentando hoy? Porque los diarios de varias partes del mundo también están haciendo eco respecto de lo que ha estado ocurriendo con este tema. A ver, te muestro, ya está en pantallas este video, está en pantallas este video, mira, son vehículos en una calle de China, en una ciudad que no se ha especificado y los internautas, estas imágenes se han viralizado en TikTok y lo primero que los internautas de todo el mundo han empezado a decir que estos eran gusanos, que estaba lloviendo, que había una lluvia de gusanos en China y bueno, no falta quien dijo que se acercaba el apocalipsis y una serie de versiones de conspiración, paranoicas, ¿no es cierto?, de lo que estaba ocurriendo y durante varios días esta imagen, este video que se ha viralizado por TikTok ha sido viral. Mucha gente ha opinado, han dicho qué es lo que estaba pasando, etcétera. Siempre tratan de involucrar a China con estos temas, ¿no?, de gusanos y ese tipo de cosas, y virus, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy día se ha hecho popular dos versiones de los medios de comunicación que dicen que aquí no hay ningún apocalipsis, ni no hay versiones de conspiración ni paranoicas. Vamos a explicar ahorita esa imagen, por qué está esa imagen ahí. Bueno, los medios de comunicación dicen lo siguiente, este video que se ha viralizado en TikTok en los últimos días, en los que aparentemente hay gusanos en los vehículos y en las calles y que llueven además los gusanos, se refieren a dos cosas. Una, evidentemente pueden ser gusanos que han sido traídos por una tormenta, porque en este momento en China está atravesando por un momento de cambio de temporada, de cambio de estación y es la época más fértil del año y es muy probable que estos gusanos aparecen en el suelo, vienen las tormentas, los tornados y podría ocurrir este tipo de cosas. Y la otra versión que se está manejando es que esta es una flor, una flor de un árbol muy conocido en China que se llama álamo blanco. Aquí estamos viendo la flor y es muy probable que a raíz del temporal, etcétera, esto haya caído sobre los vehículos. Y bueno, aquí como se ve y como se ha refutado las versiones de muchísimos, de millones de internautas en el mundo, aquí no hay ningún apocalipsis ni nada parecido. Son dos versiones que da la ciencia y bueno, pues esta es una muestra de cómo un video de esta manera puede hacerse tan viral en todo el mundo, puede generar tantas versiones, versiones tan raras, podríamos decirlo de alguna manera y resulta que la ciencia pues dice qué es lo que está ocurriendo y descarta esas versiones extremistas que hablan de apocalipsis y ese tipo de cosas. Entonces, realmente no hay que creer mucho las cosas que uno ve en redes porque, bueno, aquí estamos viendo que estos ejemplos dicen lo contrario. Por eso también se llama mundo paralelo esto, ¿no? No es casual. Eso es, así es. Realmente la gente habla cosas tremendas en las redes sociales. Humberto Eco, ¿sabes? ¿Cuál ha sido la reflexión que ha hecho Humberto Eco hace algunos años atrás, que las redes sociales han dado voz a legiones de idiotas? Así lo ha dicho Humberto Eco y pues bueno, un poco dura la expresión, pero la verdad es que en algunos casos creo que merecen llamarse así algunas personas. Le dan la razón a Eco en algunos casos. Sí, en algunos casos, así es. Dale, vamos. Eso es. Te cuento que hace unos días hemos hablado del actor Bruce Willis, hemos mencionado que ha sido trending a nivel mundial porque se le ha detectado una enfermedad mental que lo tiene aquejado y aquí estamos viendo, ¿por qué estamos hablando de él? Porque aquí estamos viendo estas fotos que hoy día se han hecho virales en muchos diarios de Estados Unidos y del mundo son las primeras fotos que tenemos del señor Bruce Willis después de que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Lo vemos aquí caminando con un par de amigos en la ciudad de Santa Mónica, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Este es un lugar donde suelen ir los artistas, las estrellas de cine, un lugar de residencia, residencial. Y esas son las primeras imágenes de Bruce Willis después de que el mundo ha conocido la noticia de su estado de salud. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque además de que se han hecho públicas estas fotos tomadas por paparazzis, la esposa de Bruce Willis, una modelo de 44 años que la estamos viendo en este video en este momento, ha pedido a los paparazzis que no le hablen a su esposo, que no se le acerquen, que sean conscientes de la enfermedad que él tiene. Bruce Willis está empezando a desconocer a las personas, tiene problemas para ubicar en el espacio en el que está y para tomar las fotos que acabamos de ver, los paparazzis se habrían acercado al actor, le habrían gritado, le habrían dicho cómo se encuentra, le habrían pedido que salude, que levante la mano. Entonces, se ha generado una situación de estrés en esta situación que ha repercutido en este video que estamos viendo ahorita de la esposa de Bruce Willis, en la que ella pide más, pide mesura a los paparazzis. Recordemos que los, ¿quiénes son los paparazzis? Los paparazzis son fotógrafos que están a la casa de imágenes de estrellas o de personas muy conocidas y lo que ellos buscan es desmitificar un poco que, bueno, que las estrellas de Hollywood, etcétera, son pues seres humanos extraordinarios y que más bien son seres humanos como cualquiera de nosotros. Y bueno, esta situación ha generado mucho revuelo en las redes hoy día a raíz de estas dos cosas, las fotos de Bruce Willis y el pedido de su esposa de que tengan más consideración con él. Tremendo, ¿no? Tremendo. Escuché una declaración de la mamá de Bruce Willis que decía, lo que más me duele es que mi hijo no me reconozca, dijo la señora, ¿no? Sí. Qué duro, ¿no? Así está la situación con este actor. Qué tremendo. Sí, así es. Y bueno, para cerrar, gringo, no podíamos dejar de hablar de este tema. Ha ocurrido ayer, al mediodía, en el aeropuerto José Martí. Ya estamos viendo las imágenes, estamos viendo las imágenes ahora. A ver, ¿qué pasa? La aerolínea Southwest Airlines ha despegado ayer cerca al mediodía con cerca de 100 pasajeros del aeropuerto José Martí de La Habana. Y en el ascenso a esta aeronave ha chocado con una parvada de aves y se han incendiado uno de los motores. El motor ha empezado a generar mucho humo dentro de la cabina. Los pasajeros con sus teléfonos celulares han empezado a filmar lo que estaba ocurriendo dentro y podemos ver mucho humo, mucha desesperación, la gente gritando, no podían respirar, la tripulación pidiéndoles que se tranquilicen, que usen la ropa como filtro, etc. Un momento de muchísimo susto ha vivido esta gente ayer, cerca del mediodía. Y bueno, tenemos estas imágenes gracias a que... ¿Tiene sonido esto? No tiene sonido. No tiene sonido gringo. Las imágenes que nosotros tenemos al menos no tienen sonido, pero por la descripción y por las entrevistas que luego han dado los que estaban involucrados en este hecho, sabemos que se han vivido momentos de muchísima tensión y muchísima desesperación. Habían muchos niños en la cabina. Y bueno, el avión que estaba despegando del aeropuerto José Martí se dirigía a los Estados Unidos, a Fort Lauderdale, da la vuelta, logra aterrizar, la piloto era una mujer, aterriza el avión y no hay registro de personas que hayan sufrido heridas graves. Ha sido este hecho, ha sido con muchísima suerte y sabemos por la actualización de las noticias que las personas que estaban viajando en este vuelo ya están en otros vuelos dirigiéndose a su destino. Pero las imágenes no dejan de ser inquietantes porque bueno, las tenemos y podemos ver lo que ocurre dentro de un avión gracias a gente que con sus teléfonos móviles y con mucha sangre fría se dedican a filmar y a registrar estos hechos, gringo. Muy bien, bueno, qué tremendo, ¿no? Qué momento. Así es. Muy bien, muy bien, don Iván. Nos estamos reencontrando mañana, seguramente tendremos más material para seguir charlando. Eso es, gringo. Sí. Nos vemos mañana entonces. Oye, un abrazo fuerte, que estés muy bien. No, para ti también. Cuídate mucho. Muchas gracias a todos. Iván Canelas pasó por nuestro mundo paralelo. No, 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 no.